Puta madre No mames Ah no, espérate, ¿cómo? ¿Sigo vivo? ¡Chinga la madre! ¡Wey! ¡No mames! ¡Yeah! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¿Ese era mi enemigo? A ver, vamos a hacer un... Vamos a usar el... El avioncito Puta madre No mames ¡Puta madre! ¡Oh, shit! ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo usar el avioncito? No, chingada... ¡Oh! Vamos con el objetivo... ¡Ah, no mames! Ahora sí puedo usar el avioncito ¡Ah, no hay disponibles! ¡Pues por eso, pendejo! ¡Ah, pero aquí sí hay un avión disponible! ¡Ah, no hay un avioncito! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! Espérame, 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 cabrón ¡No mames! ¿Choqué? A ver, necesito otro avión para probar este desmadre ¡Uf! ¡Chingón! ¡Este, casa! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! No mames, no mames, no mames, no ¡Ah! Otra vez, vamos con el avión ¡Ah, shit! ¿Qué pedo? ¡Chale! ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡El ataque! ¡Ah, qué es! Ahora sí, ahora sí lo ve a ti, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Ah, shit! ¡No, puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡Shit! Bueno, al menos No maté con mi granada ¡Ja, ja, 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 ja! Estuvo... ¡Ah, me revivieron! ¡Qué chido! ¡No mames! ¡Ah! Tú eres mi amigo, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha!